Muestra un grupo de hombres fuertemente armados respaldando a su líder, quien promete limpiar la región para sacar al cártel de Jalisco. Raúl Torres amplía. Los disparos y los gritos parecían una declaración de guerra. Más de 60 hombres armados y con el rostro cubierto aparecen en el video. El presunto líder se identificó como José Antonio Yepes, a quien apodan el marro. Los vamos a sacar a la mierda de aquí han acertado. Aseguran que son el grupo criminal La Unión Guanajuato. Según las autoridades son huachicoleros, así llaman a los ladrones de combustible. Y dicen que su enemigo es el llamado cártel Jalisco Nueva Generación, con quien disputarían las tuberías en Guanajuato. El gobernador confirmó que investigan a todos los grupos. Independientemente de las nombres, donde sea, nosotros trabajamos por la seguridad. Pero el marro es conocido en internet, donde hay corridos sobre su vida. El video, cuya autenticidad no ha podido ser confirmada, apareció al mismo tiempo que la policía capturó a un hombre llamado Eulogio. Lo apodan el Muletas. Las autoridades identificaron al Muletas como un lugarteniente del marro. Pero la violencia por los huachicoleros se vive en diversos frentes. En el estado de Puebla fue abatido un líder criminal de un grupo que ya no solo se dedica a la ordeña de ductos. Los huachicoleros ahora también detienen trenes de carga por la fuerza para robarlos. En un enfrentamiento con marinos, murió el cacarizo Oulíces N, presunto líder criminal. Caiga quien caiga como lo hemos venido haciendo. No ha sido sencillo. Y es que los delincuentes no se detienen, aunque les salden baños de sangre. México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.